Ahí está, ahora, a ver, voy a dibujar algo, esperate un momento Oye, hasta un lado, ahí está Esta, esta está más chida, porque esta letra es un, una letra es como verdes Sí, mira, venlo, ah, sí, se perdió Mira, ahí dice Black Clover, ahí dice Black Clover Ah, bueno, la estoy grabando porque llegué a 160 Porque sí, era, era que lo hice A ver, Sax, ¿qué? ¿Dibújalo algo? Aquí, ahí, ahí, dibújalo No, creo que no A ver, tú, hazlo Ay, la bestia, tu micrófono, qué onda Hay mucho ruido, vente, vamos al otro lado Aquí Ah, mira, en la vela, hola Aquí Ahí está Ay, Dios mío, es que Hay muchos Es que hay demasiados, es que están ahí muchos micrófonos ruidos Vamos a dibujarlo algo, mira, voy a Sí, es que se me corta Bueno, claro Eh, silencio Eh, silencio Aquí, aquí lo hago Esto es Bueno, ahí, listo Ahora velo Velo, míralo atrás Ahí está Creo que este es Sí Me cayó re bien Creo que no Ahora sí Eso es todo, amigos Espero que os haya gustado Y bueno Nos vemos en la próxima El domingo En el siguiente día Y adiós